Te gusta marinera y nunca podiste aprender, ya estamos en Paiján, con la academia que tú esperabas, academia de marinera, pañuelos al aire, con el profesor Jonathan Florian Rojas, te brindamos la facilidad de aprender, rápidamente, con nuestros métodos, y con turnos a tu disposición, ven y aprende, tu pasión, baila marinera, con los grandes, academia, pañuelos al aire, porque bailar es como soñar, con los pies, pañuelos al aire, informes y descripciones al 99. 45, 51, 650, o en el Facebook, pañuelos al aire, estamos ubicados en calle Bolognesi, 134, Paiján, te esperamos.